Bueno pues estamos en otra misión, por que no para de salirme retrato de Gera Lair, cada vez que hay algo me pone retrato de Gera Lair Esta misión consistía en escoltar a alguien a una cueva, pero parece ser que han llegado sin mi ¿Qué es esto? Los monstruos, los monstruos allí, en la cueva Hemos conseguido huir, pero Hugo se mantiene dentro Hugo? Mi hermano, todavía está ahí dentro Aplausos a encontrarlo, nos vamos a pagar por ti por el descanso Bueno la... si me pone retrato de Gera Lair, cada vez que hay un objetivo, la misión de... voy a quitar el reset La misión aquella de hacer tantas misiones secundarias como caballero andante las he hecho ya Era simplemente liberar fortalezas y liberar aldeas con algún monstruo por ahí metido Ha sido entretenido, han sido bastantes horas, pero ya está hecho, las recompensas han sido 1500 Y he descubierto una cosa, que como tengo la armadura tan bufada a IGNI, simplemente tengo que aguantar aquí así Bueno, ahora me están pegando una sobra en la panita Si aguanto aquí así, les voy pegando Y simplemente tengo que pegarles con la magia Es casi mejor que el IGNI Son un pelín bastante pesados Hostia, que se meten bajo tierra, claro ¡Eso es grande! ¡Eso es grande! No me gusta este grande No me gusta este grande ¿Qué deberías meter? ¡Ahí está, el grande! ¡Venga, venga! ¡Dios dios! Deja de pegarme Vale Ahora saldrá el menú principal Para quitarme lo de que me esté saliendo Sin parar lo del retrato de guerra Aún no he encontrado agua ¿Dónde cojones está ese talúo? Esto es tu espada, ¿verdad? Montaje en el guardiano Como parece sangre de bicho Oigo por ahí Veo ondas de sonido ¿Te encontré? ¿Por qué voy tan tóxico? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te escucharon? ¿Ren en con los caminos? ¿Incálscuse a los maniacos? ¿Qué te escucharon? ¿Qué te escucharon? ¿Qué te escucharon? Víctor Moná, que tal vez has escuchado. Era un coñac distilleroso, famed por él. Antes de pasar, mis hermanos y yo y yo hubiéndolos sobre quién debería tener el negocio de la familia. Así que mi padre decidió que nos obligara a trabajar juntos. Él se rompió su destino en sus partes. Tres de ellos, escondidió, cada uno de nosotros el lugar de uno. Cuando mis hermanos aprendieron mi parte, el último, fue escondido aquí. Ellos decidieron que no me necesitaban más. Ellos decidieron que me cortara del negocio. Literalmente. Hemos argumentado, pensamos. El ruido debe haber despertado a los hermosos. Mis hermanos corrieron por la boca, mientras que yo corrieron más. ¿Qué es la parte perdida? ¿Lo encontraste? No. Solo sé que está en esta cava. Probablemente en el fondo de la pared. Me siento difícil de preguntar, pero... Como soy hermosa, ¿te gustaría ser amable y lo retirar? Bien, puedo hacerlo. Pero debes saber, no puedo pagarte bien. He pensado tanto. Empecé a producir coñac, me voy a comprar un descuento. Eso, lo prometo. Espera aquí. ¿Cuántas pociones me he tomado? Para estar así de... ¡Ah, vale! Por... Por los bichos. Estaba tóxico. No por mis pociones, sino por los bichos. La picadura me ponía tóxico. La he visto ya. Eh, sí. A ver, sube. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Uf! Caliente, caliente. Échate el buen, una polla. Me he metido a pelo. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¡Anda! ¿Dónde está el amigo este? Found the missing part. Really that well your father. Oh, that's fantastic. Your pay. It is not much, I know. But I promise you good prices. The best one once the tavern is open again. Hold you to that. Now let's go. Brothers are probably getting antsy. Me querrán saber si está muerto. Wait, see there. My brothers. They've rounded up some thugs. They mean to attack me. We don't know that. Would you try to tell me it's a coincidence? That they return with an armed band? They've come for the last part of the still. They would kill me for it. Please. You're my only hope. Kill them. Elsewise, they'll kill me. Kill your brothers? You want that? Well. Perhaps not them. But the other roughs. For certain. As to my brothers. I don't know. You couldn't... Perhaps rented them harmless? Ah. Will you defend me? Nadie va a morir. Not about to start cutting folk down because of a family squabble about some spare bit of machinery. We're going over there. And you're gonna settle this. Talk it out. But... Should they attack? You will protect me. Will you not? If they attack. Unprovoked. Let's go. Hugo. Are you well? We were worried! Why do I doubt this? Listen. While you were in there, we realized this Tiff is... Senseless. Idiotic. You might have been harmed. Gravely. And that's something we could never lift down. Yushin is right. We must bury this hatchet. Work together as father wished it. Hmm. Claim to come in peace. But then who were these men? Hunters. Who had made camp nearby. They spotted us and asked if we had no need for their aid. You went in. Were gone a long time. With these men to help, we thought we might come to your rescue. Alright. Glad to see you've made up. Now I really need to get back to my own affairs. Naturally. Your payment. We thank you for your help. Should you ever find yourself near the Clever Clogs you must stop in. Superb Cognac. Some of the best. We'll do. So long. We'll do. So long. If the limit año me regalas a sword. That's a good one. I've had to do so many missions for a sword. You have proven. The five shivuric virtues dwell in your heart. Mean the sword is mine. I can dive in and take it. The sword deserves the hand of a master. You must prove your skills are worthy. Through combat atop the water surface. Are you ready? Okay. Okay. Any time. Then draw your blade. Contact. Contra ti? Hostias. Magos. Odio. Mira, voy a enseñaros lo que os comentaba antes. Joder, perrilla Si te quemo Toma, fuego Y daño de veneno Que maté, que maté Golpe fuerte Esquiva, fuego Golpe leve Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Ah? La Dama del Lajo La Dama del Lajo Es que yo No olvides que eres un hombre Right y honorable Devotado a hacer bien Y por estas razones Tu recibes la blade Ahora bear Y yo confío Que esta vez No te perderás Que bueno Vaya Si no me equivoco Ya actúo de mucha memoria Es la misma tipa de The Witcher 1 Y la misma espada de The Witcher 1 Además de que la armadura De Manticora Es también la armadura de The Witcher 1 Reworkeada ¿Dónde estás? Es buena El problema es que no tiene No tiene parrunas Es lo único que no me gusta Las tenía abufadas Para veneno Pero tampoco pasa nada Aumenta el daño de la espada En 10 Vale, nada, nada, nada Eso es buenísimo Vaya No te desgracias Pues Vamos a otra misión A ver A ver de las que nos quedan Bueno Estamos en uno de los Viñedos ¿Os acordáis Aquellos dos Que se estaban peleando Porque querían un viñedo Y tenían problemas En los suelos? Pues me voy a ayudarles Tanto a uno como a otro Se me dejan En un principio Voy a ponerme con vermentino Y luego me pondré Con el otro viñedo Esto puede servir Para aprender A saber Llevar su viñedo Que ya nos comentó El mayordomo Que habíamos sufrido Un hongo Y este año Difícil De lo de tener cosecha No se va a servir De mucho Vamos Joder Cómo baja la vida ¿No es? Vale Venga Uno fuera Hecho Vale Estrenada Espada de plata Debería destruir La área Si quiero Debería 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 Fuera Monstruos Que no explota Necesito Mutágenos Rojos Para Las mejoras De nivel Necesito Subir Tres puntos De nivel Y Necesito Mutágenos Rojos Fuertes De los buenos Vamos Al segundo Problema Al parecer Hice ya Uno Y no sé Cuál es Pero bueno Supongo que sería Muy bueno Joder Esta Toma Tanta tierra Tiene este Tío En el viñedo Voy a caballo Voy en un momento Voy en línea recta 255 metros Venga Ouch Date brío Date brío Venga Otros dos Más De estos Que asco De bichos Uno Dos Tres Atrás Una Fuera Buenísima La espada A ver Si me fallas Esta vez Te despellejaré El lomo Recoge la siguiente Remesa De vástagos Mañana Del vivero De Tesalmunda Tenemos que infectar Otro lugar De coron En coronata Pero no tardes Porque el equipo Del viñedo Que hay al otro lado Del río Tiene la llave Intentan Sabotar El otro Viñedo Lo primero a quitarme los problemas De este sitio Pero voy a explorar De hecho no Lo voy a hacer ahora mismo Cojones No me la marca Vale Pues en ese caso Como no me lo marca Me sigo encargando Los problemas Cuando vaya a coronata Ya exploraré Como antes de hablar Con cada uno de ellos Como están en el mismo sitio Que están ahí negociando Con un tío de la duquesa Un tío que trabaja Para Para el ducado Ya ahí Me meteré Más bichos Se me va a matar ya Lo sabes Es un lugar abandonado Ahora llegará gente Esto era algo Que también te mandaban En las misiones Aquellas de De caballero andante De Tucson Tenías que ir haciendo Estas zonas secundarias Que yo por ejemplo En la trama principal O cuando hice el let's play No les presté Ninguna atención Pero en un futuro Cuando haga Haga replay En dificultad máxima Seguramente lo haga Más que nada Por la experiencia Y por lo que me puedan dar Dinero O lo que sea Vale Queda solo Un problema Del que encargarme Voy a meditar Aunque no he tomado No he tomado gran cosa Viene bien esta armadura Por la cantidad de pociones Que puedes llevar Mejor a tope La tengo ahora mismo Creo que con 5 Mola cuando cambian Porque Por ejemplo Si había muertos alrededor Los muertos aparecen en un carro Y la gente les va llorando Hay cosas muy chulas Si liberas una fortaleza Los soldados Te dan las gracias El herrero te aplica descuentos Por favor Puedes venir aquí un momento Puedes darme unos segundos Eso está muy chulo Está muy cuidado Conforme vas pasando Por los sitios Tú eres el Geralt Que liberó el sitio tal Frente a las huestes De la Haya Cosas así Está chulo eso 300 metros ¿Qué tienes ahí al fondo? Unos panales Unos molinos Mira Aquí Aquí yo ya he estado Vi todo esto arrasado Pero pensaba que era De una misión que hice De hecho Por aquí cerca Liberé un sitio No será el mismo sitio Que liberé Bájate Están por debajo Están abajo No es el mismo sitio El mismo sitio Que liberé Es más En esa dirección No sé si se ve por ahí El tejado Aquel sitio de allí Tuve que salvar A un mercader Me he hecho el buen ya Son bandidos Venga Los tres A mí me gusta No quiero joderme el arma Así que no voy a atacar mucho La verdad amigos Esto De haberme buffado La armadura Ahí Ni 100% Está muy chulo Tío Está rotísimo Que está muy oscuro En este sitio No mientas Está terminado La bang diddlers Me kidnapped In hopes Of collecting A ransom I'm sure But with Master Liam's Troubles He never Could have Paid them Ah But I'm Free And safe Thanks To you De momento no Que estoy viendo aquí Por ahí Cosas Vale Puedo dejarle Carta sucia Se de breve Iré al grano Tienes que coger A esa arborista De Liam E impedir Que termine La producción De ese nuevo vino Deja a la chica En paz Hasta que te envíe Nuevas órdenes No la cagues Con esto Cerebro De remoracha Esta sabes Que la mando ¿No? Le mando A la otra Es que se merecen El uno al otro Tío Voy a Voy a Solucionar Los problemas De la otra De Matilda Y a ver Las guerras Del vino Bermentino Vamos a Bermentino Ahora os veo ¿Qué tenemos Por aquí? ¿Sumergidos? No son Gran cosa No son Podridos Mejor Atrás 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 ¿Puedo haber más? Atrás Plota Mira Ese tiene brillito azul Este trae algo Un diario Un misterioso caballero Se me ha acercado Para preguntarme Si aceptaría Vender las existencias De toneles Que estamos preparando Para la nueva variedad De vino Lo rechacé Con brusquedad Pero sé cuánto Significa el nuevo vino Para la señorita Matilda Y lo mucho Que depende Del éxito De este vino Al fin y al cabo Las cosas Han estado muy tensas En el viñedo Durante los últimos días Ese caballero Sumamente misterioso Resultó ser también Sumamente rico Volvió visitarme De nuevo Con una considerable Bolsa de monedas Maldita sea Va a ser muy difícil Rechazarlo Si vuelve a ponerme En esa tesitura Hoy me olvidé De cerrar las puertas Del almacén de toneles Me siento muy avergonzado Pero que podía hacer La señorita Matilda Está destrozada No voy a tocar Ese dinero Hasta que las cosas Se hayan calmado He escondido Un saco repleto De florines Nilfgaardianos En el campo De girasoles No quiero que nadie Encuentre tal fortuna En mi casa Me ha visitado de nuevo Esta vez Quería que le proporcionara La receta Del nuevo vino Aún conservo Algo de honor Los toneles son una cosa Puedo fabricar más Incluso puede que mejores Pero la receta del vino Le dije que preferiría morir Y luego me miró De una manera tan extraña Que se me puso La carne de gallina Creo que será mejor Que le atranque Las puertas esta noche No aceptes caramelos De desconocidos Una misión Encontrar el cofre Bueno Está relativamente cerca Vamos a ir por él Es dinero Que podemos obtener Aunque ya no me hace Mucha falta Pero bueno Armadura del grifo La hice La del lobo La hice La del oso La hice No la has hecho A nivel de gran maestre Joder me quedo ya atrapado Pero la del gato Por ejemplo No la tengo Entonces Tener dinero Siempre está bien Y más ahora Han mejorado Un poquito Bastante El tema De De fabricar Las armaduras En cuanto a Obtener los materiales Se pueden comprar Ahora la mayoría En En las tiendas El tema De materiales De monstruos Esos ya Es otra cosa A ver Por aquí Pero bastante La La de la Manticora La hice En un momento Únicamente me hicieron falta Orejas Garras Y saliva De monstruo Que como Había vendido todo Pero con salirme Un poco Matar cuatro monstruos Ya Ya lo tenía A ver Es por aquí Yo lo enterraría Por esta zona Oh no Mira Voy a tirar raspada Ya que estoy Y aquí Mejor No me dejas Ahí Aquí A ver Geralt Date la vuelta Mira abajo Abrir Hecho Sigamos Haciendo Lo que estamos Haciendo Guerras del vino Guerras del vino Vermentino Vermentino Uhhh Estos mechos Les estoy pegando a puñetazos Vale Retirada táctica Que pesada que escupe tío Venga 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 Fuera Fuera Ah, ya está. Maté a una de ellas. Te encontré. Tú tienes algo. Tienes una carta. Lea estas órdenes detenidamente, porque no voy a tolerar ninguna metedura de pata. Preséntate mañana en el punto acordado y recoge la siguiente entrega de vástagos. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para infestar vermentino. Más te vale que llegues en hora, porque el equipo del otro viñedo te estará esperando. No te olvides de la llave. A ver, al parecer es por aquí. Por donde se abre la llave. Uy, que ha pasado ahí. Tengo una llave que abre algo. Y no es esta puerta. Algo abro por aquí. Abajo. Sí, sí, sí. Se me ha puesto. Y me pone la pantalla ahí como blanca, como si atravesase un fantasma. Zona oscura, aquí está resale. Zona oscura. Zona oscura. A ver, no salgan. Zona oscura, no salen ya. Zona oscura. Informe de inventario Vale Han llevado unos cuantos A Coronata Por orden del Conde Crespi Y otros a Vermentino Por orden del Conde Crespi Pues ala Tengo que terminar seguramente aún Los No, misiones Guerras del Vino Coronata Vermentino aún tiene problemas Voy a quitárselos porque igual Como siguen teniendo problemas Se puede liar parda en ese aspecto O sea que Ahora os vuelvo a ver en Vermentino Que menudo pateo me da para venir aquí Es esta zona, tiene algo esta zona Igual es de alguna visión o algo Con los puñeteros Los bichos estos Hostia ¡Vamos! 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 Que pueden venir a cultivar aquí Meditazao Imagínate la gente que llega Y se encuentra a Gerard ahí En medio de todos los cadáveres Quieto, meditando Y un día después dice Pues mira, yo me voy Bueno, creo que pasa una hora O dos horas Igual un día enter Y es que ya me podían Regenerar la vida Ya que medita En la animación Pues también coño Que cuente como que medita De nada Buen hombre Le quedan Dos problemas A por ellos A ver Más Planticidas ¿Ves? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! 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 Esto es malo. Aquí no puedo huir, aquí no puedo huir, aquí eres mía. No tienes donde meterte. Se han pintado bien. Una fuera. No te quedan muchos bultos donde huir, eh. Man, me he muerto, tío. O lo he hecho. Lo he hecho en el último momento. Me estaba muriendo por veneno. Justito no lo siguiente, la leche. Esos eran más duros que los otros, eh. A ver, no, no cuenta como que medito, no se me quita ni siquiera el tóxico. Que bueno, me lo quito ahora, tengo que dormir porque estoy sin vida. Vale, bueno. Bueno. Vale. Vale, es aquí, alguien en apuros. Eso por un lado, Agni por el otro lado. ¿Qué pasa ahí, eh? Espera, que... Ya te apago yo. El fuego. Anda, amigo. No tengo espada, pero bueno. No tengo una vida. Ti me doy a mi vida. Unceremos maldito. ¿Cómo te llamaste? Me llamaste Geralt. Geralt de Rivia. Es un herrero Vale, a hablar con Liam y Matilda Y a solucionar y contarles que es el conde el que está haciendo todo esto Así que ahora os veo Va a ser la frase del explí, ahora os veo Vale, abajo Vamos a hablar con esta gente Seguramente el conde hará acto de aparición La tengo Muy bien One and the same man caused Coronada's and Vermentino's problems Got proof A certain Count Crespi, he's at the root of it all What, Crespi? Bellegarde's erstwhile owner? Why, that's impossible Got it all here, in writing He did indeed have motive He knew well his own vineyard could not survive if Vermentino and Coronata were to join forces Probably why he incited the feud Pulled it off too, mostly Just failed to bring his plan to completion when the beast got him Incredible You mean to say it wasn't Liam And I was certain my troubles were Matilda's doing In light of new evidence, the most just resolution would be for both injured parties to share oversight of Bellegarde Wait, just a minute Do you mean to suggest where to cooperate? It's the optimal solution, yes In terms of the health of the Enterprise as well Hmm, I can't believe I'm saying this But I do believe he's right Perhaps it is time to bury the hatchet Three vineyards are more than one There's much to be gained So be it That's not all The troubles at your vineyards? Solved them You can go back to operating normally now Splendid news I'm relieved to see you hired a professional Especially one whose aid might still prove invaluable But let's not get ahead of ourselves Follow me It's high time you saw Bellegarde Witcher Come with us please Something tells me we'll have tasks for you yet Vale, vamos Alright, let's go Now it's when the vineyard is horrible, it's destroyed and things like that My desire for Bellegarde to pass into capable hands was no idle whim For the vineyards fallen upon hard time I've been told of workers dying on their rounds Monsters prowling about Before anyone can call this home They will have to deal with these Inconveniences That is the minister's wish More work for me, I guess If you're willing We'll gladly accept your help Eh... Os ayudare, va More or less, already agreed, I guess That's a weight off my chest Ya contando el mio, son 3 viñedos Los que llevo ya arreglados Los que llevo ya arreglados Resolver los problemas de este El día que Geralt se puso a arreglar viñedos Ah, que coño, no viene otra vez Joder, pero el suyo es... No se si mas bonito que el mio Hostia, me han pagado bien, me han pagado casi mil monedas Como voy de dinero? Veinte mil, voy sobradisimo Pues igual me hago la armadura del gato Solo por tenerlas ya todas Las de gran maestre Pues no te sabría decir si la haría o no Hostia puta Que coño eres? Ahora que? No le afecta al fuego? ¿Dónde vas? Va a tirar fuego Venga Pesado eres, ¿eh? Pesado 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 Joder La tengo, eres mío ya Hecho A meditar y que vengan a cultivar aquí viñas Ahora que pase como antes Me muero de golpe por veneno Veneno o hemorragia, no me quedo todo claro La verdad, por dentro yo que veneno Viendo que eran plantas Un día pasa creo, o seis horas Algo así pasa Vale Ah, por otro problema A ver, estamos cerca del siguiente problema Un nido de monstruos Tenéis que ser dos, no podéis ser uno Unos fuera Te pillé No Venga, toma, toma, toma Fuera Otro problema Otro problema menos Esto tomar por culo, a ver si me dan Ah, no, aquí suelen dar runas Los nidos son runas A ver si me dan mutaje, ¿no? Ah, sí, me han dado mutaje, mira, guay Pues, espero una hora y a otro problema Vale, a ver el siguiente problemita Más cien pieses Joder Meh Vale Vale, te pillo Vale, te pillo Atrás Up Vaya, joder Si estoy cerca, escupe, vale Osea, si estoy lejos, escupe Vamos fuera Me tengo ya, eres mío Otro problema menos del que encargarme Que me deis de premio Solo materiales Además hay algo por aquí Una carta Y tintes Queridos señores, espero que goces de buena salud a la recepción de esta carta De acuerdo con nuestra correspondencia previa Me gustaría encargaros una evaluación geológica Que sirva para determinar en qué ubicación se pueden encontrar los mejores suelos Para ampliar la extensión de nuestro viñedo Sospecho que mi mensajero ya os habrá hecho llegar vuestro anticipo Como último asunto me gustaría advertiros de que no otorguéis mucho crédito a los rumores que han estado difundiendo varios mendigos y vagabundos por toda nuestra comunidad durante las últimas semanas En esta zona no tenemos ningún problema con 100 pies gigantes No que va, ni monstruos de ningún tipo Podéis dar comienzo a vuestro trabajo de inmediato y sin temor Os deseo mucho éxito Conde Vladimir Crespi Claro que sí, campeón No tienes ningún problema de 100 pies No ¿Qué va? ¿Qué vas a tener tú? Vale, queda solo un problema del que encargarme Seguramente también sea un 100 pies gigante Vale, estamos ya relativamente cerca del objetivo Bastante cerca De hecho voy a bajarme ya del caballo Oh, bueno Me han tocado los listos Vaya Vale, tienen dos Necesito entretener a ese arquero mientras voy a por el otro Ese se muere ya Vamos Aléjate, esto es entre él y yo Hola amigo Homram ¿Qué tal? Guarda la espada que no tiene Me vienes de lujo porque necesito reparar la espada, así que venga vámonos No sé si habrá por aquí algún objeto importante en cuanto a la trama del Conde Crespi pero... Ahora mismo pienso en mi espada, esa espada de plata, esa espada de las cinco virtudes, necesita ser reparada Ya Que le da muchísimo uso A ver que tienes Artesanía reparar, repárame esto Repárame esto Repárame esto Todo lo equipado, repárame lo que hace falta Un tío majo Vale, voy a hablar con estos dos para decirles que ya he terminado el trabajo y que me paguen y que una asociación con Corvo Bianco no os interesaría Tendido a Belgaard's problemas Vineyard should be in as good a shape as ever Splendid And thus, officially by the power vested in me, I grant you title to the Belgaard Vineyard And trust that you shall make good use of its grounds and resources Excellent I can already smell the grapes ripening into sun We shall not forget what you did for us Here, your pay But that's not all You must come back and see us shortly We have a surprise in store I'll do that Farewell Que chulo ¿Vais a hacer una fiesta o que? Espera tres días y luego ve a ver a Lian y Matilda Vale, lo voy a hacer ahora Así rápido, así que ahora en tu receta Os veo Bueno, para vosotros es un corte ya Vale, vamos a ver que es lo que tenéis preparado Ah, y si esta Kilian abajo Oh, Witcher Greetings Kind of you to come Matilda and I We have a surprise for you ¿Veis lo que os llevais bien? Hmm... You two seem to be getting along We are... There came a point we realized We had no grounds to quarrel Things became altogether pleasant And a bit spicy Romantic, quite Got it, needn't say more Glad things are going well for you What's the surprise? Some new monster I need to kill? No, something far more pleasant We've produced a wine According to the best sommeliers It might just dethrone Estes We owe this success to you So, if you agree We'd like to name it after you Hostia What shall we call it? Why not White Wolf? Wild, with character It fits perfectly If you wouldn't mind We'd like to send a few bottles to your home every so often I'd be honored, thanks No, we thank you Take care, Witcher Ah, tío Que chulo Me ha hecho ilusión eso Muchas gracias Vale, pues Vamos a hacer otra misión No quedan misiones de nivel 37 Pues toca contrato de brujo ¿Contrato de brujo y de nivel 38 y alguna misión? Si O sea, luego tocará una misión Ah, es win Entonces no ¿Qué nos queda entonces? Nos quedan Dos Contratos de brujo que haré directamente Estas ya son de nivel 40, 40 y 46 Vale, 40, 46, 48 Dos contratos de brujo, dos misiones secundarias y dos misiones Es un contratos de brujo y no está Y luego ya Nos dedicaremos enteramente a la trama principal Iremos a ver al pobre de De Regis Que está, está más aburrido que aburrido Lleva esperando no sé cuánto tiempo, pero oye Mejor quitarnos las secundarias ahora Y luego dedicarnos enteramente a la trama principal sin Sin desviarme Así que nos veo No 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 Pero No 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 No